30 de diciembre de 2016, RH Noticias, con información del financiero, visto desde Nueva York, Jorge Suárez Vélez Dice, en México se siente un vacío, como si el gobierno del burro se hubiera dado por vencido No, 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 no se ha dado por vencido, nos está jodiendo, nos odia y nos quiere joder, y le quedan dos años ¿Lo sabrá el presidente? No, porque le dijo a su gabinete que quiere que le den buenas noticias Porque lo bueno casi no se cuenta El gobierno de México se ve cada vez más desconectado de la realidad, más distante, más incapaz de comunicarse Y esto ocurre en el momento en el que afrontará los mayores retos de su administración Y es que no hay gobierno, son pura una bola de idiotas Todos, todos, porque no necesita ser un erudito para gobernar una nación Porque por eso te vas a rodear de gente inteligente Gente que te sepa trabajar en las comunicaciones, gente que te sepa trabajar el dinero, finanzas, telecomunicaciones No lo vas a hacer todo tú Y esta bola de idiotitas, su club, de su casa, de su árbol, quieren hacer todo, pero no saben hacer nada Se les escapó el chapo por un hueco Ah, pero eso no es cierto, eso es mentira, a eso le dieron chance En fin, la necia lealtad del burro que mantiene en su equipo a elementos con propiedad debatible Que contribuirán a degradar un legado que fue prometedor después de las reformas estructurales Y dice que incluso las pondrá en riesgo conforme cualquier acción con etiqueta de anti-peña se vuelva popular Eso va a pasar después de las elecciones de 2018 ¿Etiqueta anti-peña? Si los únicos que aman a peña son los priistas y los huesudos esos que les dan mil y mil quinientos pesos Por ir y acarrear a tres personas para que voten Ahí andan los taxistas por mil pesos yendo a las casas Ya votó, ya votó, al rato va a haber tamales Venga, venga, vamos a votar Vote por el PRI Solo así ganan Bueno, pero ahora tienen 45 mil millones Y quién sabe cuántos más de los que se robó el gordo de Duarte Particularmente si, como me temo, dice el columnista del Financiero Se confirma que esta administración no hará contra la corrupción Nada más allá de lo estrictamente cosmético Eso nos dejaría con un año de Hidalgo De proporciones épicas Estamos jodidos, viene el apocalipsis ¿Vieron la de Brad Pitt de la Guerra Z? Bueno, así estamos El equipo del Rey de México, su corte real Ha perdido toda credibilidad Nadie les cree Ni al chinito ese que se está calladito para que no le echen tierra Ni a ese Jackie Chan Después de décadas de política económica ortodoxa y sensata El manejo de las finanzas públicas ha sido profundamente irresponsable El crecimiento de la deuda y la dolarización de parte importante de esta Han sido alarmantes En otras palabras, la venta de México Pues ocurre justo cuando las tasas de interés empiezan un ascenso Que continuará por décadas El servicio de la deuda asfixiará a gobiernos futuros Y le complicará el financiamiento a empresas privadas Y a fin de cuentas vamos a acabar como Grecia Con una enorme y bella cultura Pero siendo un parásito satélite de Europa Un miserable endeudado de Europa Eso va a acabar siendo México Gracias al PRI, al PAN y al PRD Pero, dice el columnista del financiero Lo más preocupante es que eso ocurrió bajo las narices de Luis Videgaray Que por cierto está a punto de volver la novia del Rey de México Un hombre inteligente y técnicamente apto, dice el columnista Han de ser amigos Yo diría un hombre negligente, estúpido e idiota Además de feo Quien entendía perfectamente el daño que se estaba haciendo Pero prefirió privilegiar el gasto clientelar de su partido Y pavimentar su propio y fallido camino a la presidencia Fallido, sí, fallido Porque nadie quiere al PRI Y el golpe de estado que pretende nacer en el 2018 Quien sabe cuantas muertecitas provoque Esperemos que no se atrevan Porque el enojo de la población es demasiado, demasiado grande Y esperemos que los soldados tengan dignidad Y no le apunten a las personas Este gobierno, dice, se acorraló solo Viene una baja en la calificación crediticia de México Pues el prometido superávit primario No se va a lograr ni remotamente En otras palabras, estamos más jodidos que ayer Y mañana vamos a estar más jodidos que hoy Y menos con las elecciones del Estado de México Que obviamente las van a perder A menos que los 900 millones que le dio a Vázquez Mota Le alcance para robarse las elecciones Pero lo dudo Ahora, además, dice el columnista Habrá que llenar el enorme vacío que Carthens Enorme, ¿eh? Porque este señor es enorme Sin ofender Dejará en el timón del Banco Central Porque esta rata se va Antes de que pase todo lo que va a pasar Que es, como les digo El apocalipsis El fin del mundo Otro meteorito que va a caer Y va a destruir a los dinosaurios del PRI Los únicos dos candidatos Que tendrían evidente apoyo internacional Sería Alejandro Werner Y Francisco Gil Pero los estatutos del Banco de México Presentan impedimentos a ambos La alternativa será alguien formado en el banco Pero sin la credibilidad instantánea que se necesita O alguien como el propio novio de México Videgaray Así que vamos a estar aún Muchisísimo más jodidos No puedo pensar Dice El financiero El columnista En un mejor caldo de cultivo Para fortalecer la aspiración presidencial ¿De quién creen? De Andrés Manuel López Obrador Y dejémoslo claro Nada haría retroceder más al país Que la llegada de un populista con su perfil El hecho mismo de que crezca la posibilidad de su llegada Hará que la inversión extranjera se postergue Y que la nacional titubee Bueno, ya vimos con ese último dicho Del columnista Jorge Suárez Vélez Quien le pagó para escribir Dice que nos va a ir peor con Andrés Manuel López Obrador El que defiende la austeridad El que ataca la corrupción Que es lo que nos tiene Como nos tiene RH Noticias Y un recuerdo a su mamá Se llama Jorge Suárez Vélez Un recuerdo a su mamá Y a su abuela también Perro